Y nos disponemos a escuchar el repertorio de la primera agrupación. Este coro, La Pandilla de la Yerda. Nos han dejado un dossier, como suelen hacer todos los años, porque este es un coro que está muy organizado. Y nos deja un dossier donde nos cuenta incluso la historia de esta agrupación, todos los coros que han ido sacando, tanto de infantiles y juveniles como de adultos ya. Y luego, si tenemos un ratito, iremos leyendo lo que nos vienen a contar. Es el octavo proyecto de la sesión, El Coro es estudiante, en categoría juvenil. Toma el testigo de los infantes y sigue apostando por lo mismo que su predecesor, por el trabajo con la cantera. ¡Gracias! Absolutamente quietos, como decimos, para que no tengan el problema de penalizaciones, de que si empiezan a hacer movimientos estos, se puede interpretar que empieza la presentación y se les pueden ir los tres minutos. ¡Gracias! 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 Pues esta es la presentación de la pandilla del ayer. Yo quiero destacar, a ti te gusta mucho la afinación Sergio, la bola de segunda. Tienen... Y las voces femeninas están muy bien vocalizadas, se entienden muy bien, a pesar de que la presentación tiene una parte que creo que es original, la segunda es una canción conocida de Mary Poppins. Sí. Y... ¿Dejaron un poco de azúcar? Sí. Va un poco rápida lo que es la música de presentación, pero los niños vocalizan muy, muy bien, a pesar de lo rápido que va la música, ¿no? Le va muy al tipo, parece que estamos viendo la película, ¿verdad?, de aquella Mary Poppins. Hombre, yo creo que para esta categoría, ¿no?, deberían de ser tipos para niños, letras adaptadas para niños, ¿no? Hay que cuidar esas cosas, sus matices tiene que tenerlo presente el autor siempre, ¿no? Pues muy bien que viene este coro nuevamente, un año más. Se nota que hay, lo que decíamos, aquí hay un pozo de sabiduría, de experiencias, los autores, los autores... Hay madera, ¿no? Sí. No, sí, estamos viendo en el Periodón de Los Angeles y metartos. Ah, trío, no, no. 네, no, no. Sienta, siéntate un momento, que escuchamos atento lo que ahora va a sonar Siente, siéntate un adentro, que por cada compa que pasa más encandilado está Cuando en el orden es alto, poco a poco las notas ordenando se van La calle siempre es como pentagrama, cabina y su caleta Van marcando el compa, van marcando el compa y va a ir de la bola sobre la playa Que tantos besos canallas, andadas de carnaval, carnaval de la copa Compras de febrero, febrero que siempre espero para escuchar a su majestad ¿Qué le hago si es que cuando suena me contalla su compa? ¿Qué le hago si me vuelve loco y no lo puedo remediar? La manduria sentinela, lo defiende en contexto y junto con los laudes Y para que al corazón, el silencio, que está listo que ya empieza a sonar La falseta, que le va dando paso a mi amante más sincero Que está sonando mi tango, que está sonando mi tango, mi tango carnavalero Pues preciosa la melodía de este tango Y lo bien que nos suena a los choristas El tango de medida siempre que se hace al propio tango, ¿verdad? Sí, además El traje perfecto para los niños viene muy bien Porque te ayuda a quitar nervios Eso es lo primero Después te muestras la música Cantas el tango de medida, muestras la música Y así ya puedes estar más pendiente, digamos, después a las letras Yo digo que es el traje de chaquete y corbata para el tango Yo con la chirigota hago exactamente igual Yo el que llevo de medida se canta siempre Y lo cantamos en todos lados Y siempre suele ser dedicado al paso doble o a Cadi Siempre el paso doble, sí, a Cadi Que más o menos habla un poquito del tipo O muestra más o menos la idea de la que quiere Es una idea heredada de cuando no existían las presentaciones Y el primero de las letras de tango o paso doble sería para presentar al tipo Como ya esta presentación se dedica al tango, al paso doble O una segunda presentación Vamos a ver cómo va el segundo tango Para el segundo tango o paso doble Y la segunda presentación se dedica al tango, al paso doble Música Música Niñato consentido y malcriado, el bienaventurado de nuestra sociedad De nuestra sociedad que mire y clasifica a cualquier persona Según lo beneficiosa que le llega a resultar Y a ti te sabe a poco ser su principito Formado por los caprichos que tú reclamas y ellos te van Para ti queda vuelta el colegio que produce depresión La compleja no tener un móvil de última generación Que la ropa sea de marca Si te quieren conformar Un problema sin importancia Si te paras a pensar Que otros niños Nunca tendrán la suerte de estudiar Que otros niños Se dicen con la ropa que tú nunca te pondrías Que hay niños que tus caprichos Que hay niños que tus caprichos Le parecen tonterías Muy bien, muy bien por esta segunda letra Contra el consumismo Contra el consumismo De dar la importancia a las cosas superfluas Al último modelo de móvil En la ropa de marca Cosas que como dicen ellos Para otros niños son tonterías Muy bien, ahora que he escuchado el segundo tango El juego que Jesús, que es el que lo afina Le da las diferentes voces Ahí salen los bajos Que una boca en el coro tiene que sonar Las niñas que hacen el tenor Luego se meten los niños Y una parte que canta al sol a cada uno La cuerda de lo que es la orquesta Va muy bien, muy bien El chico que toca en la U suena muchísimo Las cuatro cuerdas Las cuatro cuerdas muy bien definidas Y suenan muy bien Pues felicitamos en este caso a Jesús Cabaña Por su trabajo Así como los autores Antonio Bayón Gutiérrez y Rubén Caos Moreno Dime, ¿qué quiere, qué quiere, qué quiere? ¿Cómo sujetarte? ¿Cómo sujetarte si me falta la ilusión? Dime, ¿cómo perdonarte? Si está condenada al fracaso toda mi generación Dime, ¿qué pena hay de nosotros? Si mis sueños se han roto ¿Qué clase de futuro nos espera? ¿En qué creer hay que crea? Si en mi nadie creyó Yo soy la juventud resinada Impotente y abandonada La que pagará mañana Lo mal que no hiciste tú Yo soy el heredero Y el hipotecado A quien se le ha recortado Hasta su derecho a la educación Y ahora a ti solo soy esa banda Que se va de botellón Pero también seré la del paro Y la desesperación La generación perdida Como alguien nos llamo La que vive de su padre Porque no tiene lesión Y ahora dime ¿Cómo puedo arreglar la situación? Y ahora dime ¿Qué esperanza te queda Si yo no tengo ninguna? Si habéis dejado el destino La suerte de vuestros hijos Hermanos de caradura Una letra que critica bien Muy bien, muy bien esta crítica Sí, sí, muy buena, muy buena, buena De las que te la dicen Con las verdades en la cara En este caso, le llen a los padres Habéis dejado a los hijos hermanos de caradura Ellos pierden la ilusión, dice, antes de ser mayores Pero bueno, esperemos que se recupere pronto Además, muy bien tratadito el tango Los pianitos que tiene Que es muy difícil Esas 40 personas Hacerlo toda la vez, ¿verdad? Sí, sí, está muy bien Hacerlo toda la vez Que es lo más complicado en un coro Bueno, pues este coro Lleva seis años obteniendo el primer premio Desde los musicólogos Los guardianes La estudiantina Pesadilla antes de carnaval Sante sana Y los infantes Y antes de 2006 Con otro coro Con rogura Y Berbá Consiguieron el segundo premio ¡Vámonos, Gaby! ¿Quién te tiene de esos malos, hijo? Será la tanda de cuplecitos Mi padre a todo se apunta A todo quiere aprender Que de mi vez de jodina Le sale bien Dos labias me acuerdo Cuando adultos pecaban Y acá dos semanas Ya que no le gustaba Le dio por el fútbol Y también por el goceo Un día de esto yo creo Que le mando por los coros Y cantando aquí me lo veo No se vale No se juega Ahora tiene un brujo nuevo En todo este año Para desgravar Desgrava en todas las perspectivas Hacer niños de su vida Y buscar nuevos espectros El otro día Quiso cogerla de mares De la manera que fuera No se le ocurre otra cosa Que meter la cámara en la nevera Si mi gai me da permiso Pa' jugar A traerte mis compras Cada febrero Te prometo Que siempre me encontrarás En esta plazoleta Con mi disfraz Y aunque tenga mil juguetes Me pongo dos coloretes Y me salgo a la calle Pa' cantar Si no tengo fortuna en el juego Con tu amor me bastará Si no tengo fortuna en el juego Con tu amor me bastará Ellos optan por cantar los cuplets separados Ya saben que en la modalidad de coros Se permite cantar un cuplet Cortar y cantar otro Hay coros que por tradición Lo llevan separado Y vosotros en el coro adulto Lo lleváis siempre juntos Nosotros juntos Nosotros separados La viña siempre lo ha llevado juntos Se decía La norma era Porque como la orquesta Está compuesta por tantos instrumentos Podría haber una posibilidad De que se rompiera alguna cuerda Entonces En las piezas que no tienen por qué ir juntas Pues se separaría Y se cambiaría de instrumento Pero esa era la razón que sea Para que Pero ya digo Hay coros que están divididos Entre los que cantan Separadas las dos piezas Las dos cuplets Como los que lo cantan en chantalado Pues muy bien Por la actuación de este coro Que vuelve a tener Buenas aspiraciones El Valle también lo vimos Muy bien, muy bien El Valle había mejorado También mucho También Hace un rato Felicitándolo Porque el coro había mejorado Mucho Y este coro se mantiene También muy bien El jurado tirado Pero Hay cuestiones de gusto El jurado Que valore las letras La música de uno y otro Y del que tiene que cantar mañana Se pueden ver garantizados Pero que lo bueno es eso Mis ensayos molestan No puedo cantar Pero luego todo el mundo Quiere carnaval Por si no lo saben Nosotros les contamos Que nos presentaron Nuestro local ensayo Por cuatro vecinos Que sin duda les molestan Porque a las seis de la tarde Y cuando empieza el ensayo Lo despertamos de la siesta No se vale No se juega Dígense si se va un peligroso Que nos vinieron a desalojar Pero como no somos vengativos Y pa' que nuestro vecino No se sienta malamente Por si las mojas Si están oyendo la radio O tienen pa' que la tele Vamos a cantar Si no tengo fortuna en el juego Con tu amor te gozarás Bueno pues esta letra En concreto Es lo que es carnaval 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 El hacer una crítica Con ironía Sin molestar Y es reflejando una realidad Que les pasó a ellos Que es que Su local se lo presentaron Hace aproximadamente Dos semanas O algo así Y se quedaron de pronto Sin Sin local de ensayo En teoría O en la práctica Molestaban a algunos vecinos Pues me ensayaban por la tarde Tampoco unas horas así Muy avanzadas Y bueno pues fueron Y le causularon La autoridad Le causuló el local Y tuvieron un poco de problema Y ellos lo expresan así En vez de Y han soltado nervios Ya se están moviendo Por el escenario Se están expresando Con total naturalidad Ahora cuando están disfrutando De verdad Bueno le vas rodadito Sergio muchas gracias Por estar con nosotros Con nosotros hombre Que tú lo que era conveniente Aquí estamos Cuando nos hagan farda Aquí soy yo Sergio ya nos veremos En otras ferias Hombre claro Que bueno Agradecerte tu paso Por la cantera Y que si te animas Pues a seguir Pues y hasta colaboro contigo Mira no sé por eso Contigo sí Es una oferta Es una oferta Contigo sí Mira Vamos a escuchar papurrí Un, dos, tres, y... Quédate Hasta que la luna salga Quédate Yo te enseñaré a encontrarla Siga mi corazón En un viaje Disfrutar Jugando con el tiempo Bajo el sol Sobre el mar Juegos y canciones Juegos y canciones Han ido Olvidando que el paso Del tiempo no llegue a borrar Yo quiero recordar Con cada canción Juegos de un pasado Que nunca murió Con un paro Y con un raro Las carreras Que pegamos Con cada vuelta Ver a la otra Lara Con cada vuelta Ver a la otra Lara Nuestras tardes Van pasando Con solo Volverse Contra una pared Cerrando los ojos Y contándoles Buscarme escondite Y a esconderse bien Que nadie te encuentre Allá donde estés Y por mí primero Deberás gritar Cuando se distraiga El tiempo a tontar Con una comba Saltaba y saltaba A la vez que se cantaba Sin que tuvieras Una caída Sin que la cuerda Tocara Juegos tan simples Que han caído En el olvido De los que nadie se acuerda Ni se juega Por los niños La diferencia Con la hora Bien sencilla Por si la quieren saber Es que nunca te aburrirá Si faltaban Los juguetes Nos valía cualquier cosa Que dejamos A la mente A la mente Ella misma Vueles sola Por ejemplo Si queremos Parecernos a un arquitecto Solamente Necesito Que mi mente Se divierta Un embudo cualquiera Me sirve de trompeta Tu voz se parece Bastante a un carinete Si pongo el brazo así Ya tenemos que olir Dos palos y un cajón Para que suene el tambor El juego que no falla Siempre es la imaginación Qué distintas son las cosas Con los niños hoy en día Nada es igual Todo cambió Y no parece que a mejor Antes jugábamos reunir Qué distintas son las cosas En cualquier calle Los amores Con los niños hoy en día Pero ahora no Todo cambió Y no parece que a mejor Aprovechábamos reunir Tienen prisa Por en vez que se corren Con los niños Y mis niños Podéis aprovechar Que luego abrense La mensaje Y eso que no se verá Entonces cuando abrense Cuando abrense every primer medio Que luego abrense La locación Que tu sueño De la locación Háganlo como ayer, vean su hijo crecer. Háganlo que haya que hacer y pase más tiempo con él. Sueño con un mañana, con un futuro mucho mejor. Sueña, no es imposible recuperar lo perdido. Sueño con ver de nuevo parques tan llenos como hubo ayer. Calles por donde se vuelva a escuchar, sonrear, bromear y disfrutar. No creo que esté lejos, ese día llegará. Solo daré tiempo a tiempo, es difícil de alcanzar. Solo he traído el recuerdo que en el paso del tiempo pretende borrar. ¡Siempre hecha en tu mano ver atrás ser mío! Bueno, ya regreso a mi tiempo, al año de tus días, a ese lugar. Donde la cosa jamás cambiará, donde haya que lograr felicidad. ¡Felicidad! 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 ¡Felicidad!